Así es, muy buenas tardes, el día de hoy estamos celebrando lo que es el Día Internacional del Hombre y nosotros quisimos venir a conocer qué opinaban los generaleños sobre esta celebración una celebración que a partir del año 1999 tomó fuerza en lo que fue Trinidad y Tobago vamos a consultar acá, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Pablo Calderón El día de hoy estamos celebrando lo que es el Día Internacional del Hombre queremos saber qué conoce usted acerca de esta celebración Sí tenía conocimiento de lo que era el Día del Hombre lo que pasa es que hay veces que como se le dan las fechas a uno no estaba claro qué fecha era la que se celebraba pero sí, sí, sí tenía conocimiento ¿Qué le parece que exista un día para ustedes? Me parece espectacular, me parece muy bien que así como existe el Día de la Mujer, también existe el Día del Hombre creo que es algo muy bueno así que las mujeres también tienen que ganar nuestro derecho también, básicamente así es como hablamos a ella su vida, también ella tiene que ganar el Día de nosotros también entonces me parece muy bien Y así como él, existen otros hombres a quienes fuimos a conocer la opinión acerca del Día Internacional de su fecha Es bonito, igual que el Día de la Madre y nosotros también nos merecemos que nos celebren porque igual que las mujeres, somos parte de la sociedad y ¿qué le puedo decir? Cada día que pasa, la sociedad se desintegra tanto la mujer como el hombre porque el hombre tiene sus quehaceres igual que la mujer entonces sí, es bonito que nos tomen en cuenta y es bonito que nos celebren eso, estamos muy agradecidos por eso Sí, hay celebración para todo y nosotros nos merecemos también el Día de nosotros porque es muy importante ser hombre, ser padre tiene muchas cosas buenas que hay que celebrar muchas cosas buenas que hemos dado y que vamos a seguir dando, también como padres, como hombres Estaría bien, estaría bien saber porque hasta ahora, en el tiempo que tengo, hasta ahora no doy cuenta que existe ese día Y es que la idea de esta celebración también es que los hombres le tomen importancia al tema de la salud además de que de esta manera también estamos tratando el tema de desigualdad dando un paso a lo que es la celebración de la masculinidad de todos los hombres del cantón Está bueno, porque siempre celebra el Día de la Madre, un montón de días que nunca había oído el Día de la Madre, el del hombre A mí me parece importante porque igual celebran el Día a la mujer, igual hay que celebrarse al hombre también habemos hombres que trabajamos mucho y tratamos de llevar las cosas rectas por el camino que tiene que ser y no, me parece bien en realidad que lo celebren así Genial ¿Por qué? Sí, porque hay que celebrar igual que la mujer hay el hombre, ¿no? Así es, y es que el 19 de noviembre es la fecha que se programó para lo que es el Día Internacional del Hombre por parte del profesor Thomas Oster de la Universidad de Missouri desde el año 1992 pero como mencionamos anteriormente, a partir del año 1999 comenzaron las celebraciones en los diferentes países como pudimos ver acá en Costa Rica, pues no es muy normal celebrar el Día del Hombre sin embargo, pues les damos un espacio a todos los generaleños para que pasen a celebrar el día de hoy con esta información regresamos al estudio con más detalles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!